Hoy, la guerra llegará mucho más fuerte. Con juegos nuevos. Con retos de mucha precisión. Cobras y leones dejan todo en la competencia. EEG. De regreso al origen. ¡Muy buenas tardes! Ha llegado el mejor esto. Es guerra. Muy buenas tardes a todos. Contentísimos de estar con cada uno de ustedes. ¿Cómo están, Mati? Muy bien, Pia. Por fin, jueves 27, víspera de Fiestas Patrias, con todas las pilas puestas para divertirnos. ¡Claro! Una vez más. Como debe de ser. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Tranquilos. A todos con la escarapela en el pecho. Muy bien, claro. Mañana Fiestas Patrias. Todos mostrando la escarapela. A ver, ahí está la escarapela. Muy bien, pegadita en el pecho. Todo el mes de julio hemos salido con la escarapela en el pecho. Pero hoy día, el pecho más inflado todavía. Hoy día, juegos nuevos, sorpresas y mucho más aquí en EG. ¡De regreso al origen! Estamos listos para iniciar la competencia, Mati. Hoy día, jueves 27 de julio, vamos con Corre y Canta. Por los leones, Rafael y Eric, por favor, se preparan. Por las cobras, Nicola y Facundo, con casco obligatorio, por favor, todos. Casco obligatorio, el resto del equipo, atentos, porque tienen que cantar la canción que van a oír. Por supuesto. Perfecto, por favor. Encima de la colchoneta, entonces faltan las cobras. Listo. Vamos a comenzar. ¡Suéltame la música! A bailar, a bailar, Facundo, a bailar, Nicola. Tres, dos, uno más. ¿Qué está pasando? Capundo, ¿qué haces? Hola, ahí Rafael, va Rafa. Rafa, Santa, no llega. Ahí está Rafa. Se impulsa con sus piecitos. Rafa, muy tardoso. Tiene pulsa en piezo. Ahí está Rafael, no llega Rafael. ¿Cómo le van a hacer eso con la campana? No, no, no. Vamos a buscarlo a Nicola. Aquí va Nicola. Y se fue. Ya, Nicola. Ahora quiere Vic Sabater. El guacho lo empuja. Sabater va de largo. Nicola puede saltar. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sabater! Puerto Rico me lo regaló. Y el de boca de la esquina. Dominicana ya se activó. Dominicana ya se activó. Y del Caribe somos tuyos. Somos la arena. Miami me lo confirmó. Y el arroz con marichuelas. ¡Eso, Pato, qué bien bailas! ¡Halo! ¡Maravilloso! No entiendo el look de Patricio. No, no entiendo. Pía. ¡Horco me lo regaló! No, no, yo no entiendo la sacada bailar de Sabater a Michelle. ¿Sí? Yo no entendí esa parte. Yo no me doy cuenta, pía. ¿Ni lo vi? ¿Podemos repetir esa parte? Vamos, repetamos esa parte de la cara de Michelle cuando Sabater la saca a bailar. Por favor, es punto para los leones, pero quiero repetir esa parte, por favor. No, no. ¿Sabater la saca a bailar a Michelle? No, y le hace la vueltita y todo. No se han dado cuenta de ese detalle ustedes. A ver, por favor, querido Camote, si puede repetir. La cara de Michelle Zoyfer, no, tremendo. Muy bien, ahí está la repetición. Ah, no, sigue siendo Michelle en vivo. Me pareció que era la repetición. Bueno. Ya, bueno, listo. Ahí va la repetición. Ahí quede nomás. Sí, sí, mejor. Ya está. Angie y Rosángela suben, se van a enfrentar a Michelle y a Melissa. Michelle y Melissa frente a Rose y Angie. Vamos, Michelle, al toque. Ya, no está ahí a Jaira. Michelle, tú ya sabes a quién vas a ir, ¿no? No, no, que a quién. ¿Cómo? A Rose, pues. Suéltame la música. Michelle, a Rose, la cosa. ¿Cuál es eso? Al ritmo de Yola. Tres, dos, uno más. Michelle, qué rojo. No, 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 cuidado, Michelle. Oye, qué rojo. La tiró como un saco de pap. Nada, 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 nada. Escúrate, Michelle. No, 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 Michelle, no. Nada. Y ahora mían. Ahora sí. Y dice. Oye, me. Les voy a cantar. Una canción Para ti ¡Eco! 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 ¡Ecoco! ¡Ecoco! ¡Eco-ro-co-co! ¡Eco-ro-co-co! ¡Eco-co! ¡Oyeme! ¡Punto! ¡Para los leones! ¡Punto! ¡Punto! Para ti Camote sigue buscando la repetición ¡Eco-ro-co-co! ¡Ahí está! A ver, mira, mira, mira A ver, Michelle, pero... ¡Uh! ¡Dios mío! ¿Qué tal llave de Yurka? Y de ahí va, la saca, la saca Pero aunque no lo crean Mátina Una lucha un poco más amigable Que ver ahí a Jaira y a Rosángel ¡No! Te ha parecido ¿No? No, ahí está Patricio Ilusa ¿Qué hace Patricio ahí? Por Dios Patricio, cuidado ¡Suéltame la música! No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar No te dejes engañar Tres, dos, uno más No, no, ¿qué haces chicos? Cuidado No Uy, no Patricio, tú y tus medias, levántate Luis Ángel y Hugo Cuidado, fueron los dos Escápate, escápate, escápate Ahí va Luis Alonso Lo toma del pie, creen Al ritmo de Olga Tañón Muy bien Ahí va Kevin, cuidado No, Patricio Una patada voladora Le partió las costillas No, otra vez, Crick No, no No, 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 no No, no, no Crick Para las que se hunden con el río y con el mar Y dice, es mentiroso Ese hombre es mentiroso 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 Que tú le quieres Que yo soy todo Que soy su vida Que no lo vuelve a ser ¡Puto! ¡Bien! Antitañón Matías, con esa sabrosura todavía se pone a bailar Saoco tengo, saoco Dos a uno ¿Quiénes van ahora? Por las cobras Paloma y Cachaza Y por los leones Alejandra y Melisa Ahí como una repetición todavía Dios mío Vamos Paloma, vamos Vamos Cachaza La fuerza brasilera Al ritmo de la música Brasil versus Perú Perú-Brasil Tres, dos, una más Ay, 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 ay No, choque, choque, choque La valgoria Como dice Rafael, la valgoria Cuidado Ya Paloma, vamos Paloma no llega Es difícil, Paloma 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 al suelo Abre tus alas y huela, Paloma Dale, Meli A Melisa, ahora Se quiere soltar Melisa No, no, no Se soltó, se fue Melisa Se soltó, pero se cayó Se soltó, pero se cayó Sube, Meli, sube No, le puso el pie en la cara Subió Melisa Tiene tiempo, espacio Melisa no llega Melisa, tú puedes Paloma, que no No, más bueno Tiene Melisa Buen trabajo de Ale No, Ale, Valgorria Tiene a las dos Sigue Melisa Nada, nada, nada Que está el chapa Alejandra Valgorria Ahora sí Tiene a las dos la Valgorria Acá chaza Hay que limitar Melisa Melisa no puede Le empuja a Melisa A la vida Más paloma con todo Melisa se suelta ¡Sí! ¡Melisa! Ya pejó obra ¿Qué ahora vas a decir? ¿Choreo? Choreo Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Yo no necesito Mis amigos Y un vasito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo necesito a mis amigos Y un vasito de cerveza A ver, no tengo ritmo No, 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 no Oportunidad para las cosas A ver, a ver No tengo ritmo Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Lo único que necesito Es un vasito de cerveza Yo no necesito vacaciones Igualito Ni dolores de cabeza Lo mismo ¿Qué? 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 Gracias, Rose Gracias, Rose Junto para nadie No dolores de cabeza Ahora El duelo esperado ¿Cuál? Escucha esto A ver Hugo y Patricio ¿Ya? Y las mascotas ¡Oh! Duelo de mascotas ¡Uy, Patricio! Bueno Y las mascotas Nuestro leoncito es un atleta ¡Vamos, Cobra! De hecho, le va a ganar a la Cobra ¡Listo! Por primera vez en este juego Cuatro mascotas juntas A ver, suéltame la música ¿Cómo es eso, Mr. G, por favor? ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, Pato, tu especialidad! ¡Pato, baila! ¡Ja! ¡Ja! ¡Dios mío! Ahí está, ahí está Eso es Eso es, Pato Música negra en las venas ¡Tres, dos, uno más! ¡No, pues! ¿Qué haces? Ahí va el Pato ¡Borda! La Cobra la conoce también, ¿eh? La Cobra se lo está con... Hugo, afuera Ya, ya Ahí va Hugo Ahí va Hugo ¡Leoncito encima! ¡Hugo! ¡Ay, Dios! Cuidado Lucha franca La Cobra La Cobra no suelta a Patricio ¡Miren! Sin cabeza Sin cabeza va a tener esa Cobra Cuidado, cuidado Aquí van Con todo Patricio Peroni Y Hugo Corcía Ahí está León con Hugo La Cobra con Patricio Totalmente enredados Quedaron haciendo un cuadrado Ya, Hugo Es eso Hugo no puede Tiene que como sufre, Hugo Patricio Abajo, aplastado Nadie sabe por el pobre Patricio está aplastado, ¿eh? ¡No! 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 ¡No puede Hugo! Ya, Hugo Guille, mana Guille, Guille, Guille ¡Sí! ¡Ya! A cantar, a cantar, a cantar Saca la mano Saca la cabeza Si no la quieres perder Saca la mano Saca los pies Y saca la cabeza Si no la quieres perder Si quieres tú bailar Si quieres las pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Angie, ¿qué pasó? Si tú eres tú bailar, quieres aprender Tienes sacar la mano y luego saca lo que Saca la mano, saca la cabeza ¡Puto! Muy bien, qué bárbara Ella canta y baila desde los ocho años En las brisas del Titicaca Dime, dime Michelle Pia, quiero disculparme a nombre de todos los demás guerreros A toda la gente que está en su casa Mil disculpas Mil disculpas por lo que acaba de pasar Una pregunta, yo que estoy cogiendo el micro ¿Este es un anillo de compromiso? ¿Qué? De blow, de blow No, 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 es un anillo bonito Es canje, es canje Tiene pinta de... Mira, tú no te metas Tú no te metas porque tú habrás aprendido a bailar desde chiquita Pero a cantar, no Horrible ¿Cómo va a decir que es de canje y de Kevin Blow? Michelle, yo no canto, pero encanta Mira, porque tu cumpleaños fue puro canje No quiere decir que mi sonido Ya está, ya está Listo, listo Muy bien Dios mío, ¿qué te pasa? Nicola y Facundo Rafael y Eric Compromiso esa ¿En serio? Este ojo no se equivoca Ojo de loca Pero de loca de verdad Vamos, suéltame la música Comprenderá Eso Pedrito Suárez Verdi Un brasileño Un dominicano Un argentino Y un peruano Cuando pienses Volver Tres, dos, uno ¡Vamos! Mira chicos, vamos Un saludo a Pedrito El mejor de todos ¡Vamos! Ahí va el guacho El guacho Entonces, ¿qué hace el guacho? Guacho, la campana Ya está, no patás volador Acá es Rafa El guacho parece que ve bastante lucha libre Allí va Sabater Nicola lo impide Quedaron pegaditos los cuatro ¡Felices los cuatro! Estás feliz en los cuatro Como dice Maluma ¡Qué buen tema! ¡Allí va Sabater! ¡Vamos! ¡Sabater! Sabater Sabater me lejos No mires la campana Que cuando la mires sube ¡Cuando pienses en volver! Aquí están tus amigos Tu lugar y tu mujer Y ya Allí va Sabater No te digo, no la mires Se está ojeando la campana ¿Qué pasa, chicos? Miren cómo están estos muchachos Nicola, ¿qué hacen? ¡Ya, ya, Rafael, ya! Oye, no, en la cara ¡Oye, no, 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 no! ¡No, no! La cara de Nicola, no Él trabaja, él vive de eso En cualquier momento Facundo utiliza su arma letal Facundo, déjalo En la cara, no, Nicola En tu cara, no Nicola, cuídate la cara, hijo ¡Que suban los muchachos! Facundo ¿Quieres escuchar la letra? Cuando pienses en volver Acá están tus amigos Tu lugar y tu mujer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, punto! ¡Ya, ya! ¡Puño, ya, ya! ¡Puño, Poño, Poño! ¡Puño, Poño, Poко, Poño! Poño,poño, Poño, Poño, Poñoaw 192 SCP-280 motor